Muchas gracias, presidente. Quiero empezar sumándome a la denuncia del escándalo que supone este hecho inaudito en 40 años de democracia y en grave atentado contra la separación de poderes, que implica que el Gobierno quiera vetar de facto la capacidad presupuestaria de esta Cámara, impidiéndonos ejercer normalmente nuestra labor como representantes públicos. El Gobierno tenía la oportunidad de presentar un presupuesto para el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación que estuviera a la altura de los profundos desafíos geopolíticos que enfrenta nuestra acción exterior. En un momento en el que tenemos a millones de compatriotas fuera de nuestras fronteras, en el que las turbulencias de la economía global y las consecuencias del cambio climático exigen de una acción urgente y decidida, en el que una espiral bélica se extiende por el planeta resultando en violaciones masivas de derechos humanos, pero también en la necesidad de profundizar nuestra capacidad diplomática y de mediación internacional para la resolución de conflictos. En un momento en el que se extiende también la lucha por los derechos de las mujeres para abordar la que es la principal fuente de desigualdad en el planeta, en un momento en el que los organismos de multilateralismo democrático viven una crisis existencial y precisamente por ello nos exigen que más que nunca los defendamos, el Gobierno trae unos presupuestos que no reflejan ninguna de estas prioridades. Por eso nosotros pedimos cosas muy concretas. Pedimos, por ejemplo, dotar presupuestariamente un plan de impulso para la adopción de una convención internacional en defensa de los derechos LGTBI, una materia en la que España podría y debería asumir un papel de liderazgo mundial. Pedimos cumplir con las obligaciones de nuestro Estado en materia de derechos humanos, asilo y refugio, incluyendo contribuciones voluntarias a organismos como ACNUR o la Organización Internacional de Migraciones. Pedimos reformar y reforzar el sistema consular para prestar de una vez los servicios que requieren nuestros millones de compatriotas que están fuera. Pedimos potenciar, no sé si es que no les interesa, pero pedimos potenciar las políticas de igualdad en el Ministerio de Asuntos Exteriores y acabar con una situación inaceptable como que, por ejemplo, dentro del cuerpo diplomático, solo un 24% de sus integrantes sean mujeres, un 12% de embajadoras o un 9% de cónsules. Esto es un escándalo democrático que se puede atajar por vía presupuestaria. Pedimos partidas específicas para apoyar procesos tan importantes como el proceso de paz en Colombia o el proceso de paz en Oriente Medio, donde nuestro Estado también podría jugar un papel importante. Son todas estas y otras enmiendas medidas de sentido común que van en el interés general del Estado, para las que pedimos el apoyo de otros grupos, también para recordarle al Ejecutivo que la soberanía popular está aquí y no en la Moncloa. Muchas gracias.